De vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana, como cada día, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, llevándoles noticias, información, análisis, comentarios y entrevistas. Y precisamente, está con nosotros Juan Tavares, el chino, el profesor chino, quien es candidato a la Alcaldía Municipal de San Francisco de Macorís por el partido Alianza País. Y aliados, ¿verdad? Aquí no hay aliados. Aquí no hay aliados, ok. Pero por el partido Alianza País. Así es que, con el chino, vamos a conversar acerca de su proyecto. Ya el chino había estado por aquí, hizo un planteamiento en un momento, pero ya después de la proclamación, por eso lo hemos invitado nuevamente. Chino, saludos. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Gracias por abrirme este espacio importante de la comunicación matutina de San Francisco de Macorís. Así es. Después de la proclamación que representó, sin dudas alguna, porque las imágenes así lo dejan ver, el apoyo de nuestro San Francisco de Macorís a la propuesta que le ha hecho el partido y quien les habla como quien encabeza la boleta municipal electoral. No me cabe dudas que vamos a tener un resonante desempeño en esta carrera y batalla política por convertir el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en una oportunidad de la municipalidad para que se propicie el verdadero desarrollo socioeconómico de esta ciudad. de que verdaderamente el deporte, la cultura y la recreación sean elementos claves para liberar a buena parte de los que vivimos en esta ciudad de las tensiones habituales, que las agruras, ¿verdad? Los malos ratos que políticas extraviadas, que históricamente se han implementado, generan la psicología de la gente. Chino, ¿a dónde tú piensas llevar la ciudad? ¿Cuáles son los ejes fundamentales? Bueno, yo he definido una propuesta para San Francisco de Macorís basado en seis pilares, en seis ejes. Sin embargo, yo quiero ampliar uno que me parece que estratégicamente es clave para hacer lo que yo creo que debe ser la ciudad. Y es que el que ha podido leer con algún detenimiento mi propuesta observó que hay un epígrafe que encabeza dicha propuesta que habla, que es una frase del insignio educador Andrés Bello, que la comunicación es clave para construir la democracia y para incluir al ciudadano en los procesos de toma de decisión. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque en una gestión nuestra, el ayuntamiento será el centro catalizador de procesos importantes de comunicación que hagan que el poder municipal se articule con el poder central y con los que representan a Macorís y a la provincia de Duarte para que toda vez que esta ciudad precise de inversiones importantes que el ayuntamiento por sí mismo y desde sus ingresos no pueda generar entonces esa comunicación asertiva, madura, reflexiva acerca de todos los actores políticos en la definición de una especie de plan estratégico de desarrollo de San Francisco de Macorís, sin sectarismo, que es lamentablemente lo que ha empobrecido la política aquí. Básicamente, me voy a circuncribir a preguntarte, ¿cómo piensas dirigir el ayuntamiento y sus responsabilidades habituales que son propias del ayuntamiento, independientemente de las innovaciones que tú estás planteando, porque serían innovaciones, la comunicación, el tema, pero cementerios, parques, mercado, ¿qué haría un ayuntamiento tuyo? Mira, tú sabes que yo tengo una ventaja sobre cualquier otro candidato alcalde y es que tengo una tradición y una cultura, ¿verdad? Los aliancistas tenemos una tradición y una cultura de respeto a la ley y de respeto a las instituciones. Nosotros iremos al ayuntamiento a hacer justamente lo que la ley prescribe y lo que prescriben las resoluciones y las leyes, ¿verdad? Reglamentarias de esa institución que se llama Cabildo. Pero hay que hacerte una enmienda porque la cultura que tú dices, todavía ustedes no han estado en ninguna función pública como partido, como organización. Bueno, como partido. Para crear una cultura. Como partido y organización. Había que ver a partir de ahora, en caso de que se ocurra tu designación, tu elección, si realmente se cumple con la ley como tú dices que los aliancistas hacen. Bueno, hubo un psicólogo austriaco llamado Alfred Affleck, que estableció con mucha propiedad que como sean tus pensamientos, serán tus acciones. Sí. Y entonces, yo no he tenido... Pero eso no es verdad. Claro que es verdad. No, siempre. Claro que es verdad. Claro que no. Claro que es verdad. Porque... Lo que más se discute dentro de la psicología, dentro de la filosofía, es que no hay textos y contextos. Hay muchos filósofos y psicólogos que han tenido una vida, una vida o un pensamiento expuesto a un libro que es a distancia de lo que ellos vivieron. No, por eso... La mayoría de los políticos nacen en la República Dominicana piensan y actúan de forma diferente. La mayoría de los seres humanos piensan y actúan de forma diferente. ¿Tú sabes por qué? Los seres humanos lo que tienen en China es una máscara que lo obliga a comportarse de una manera determinada para ser aceptado por la sociedad, pero generalmente las personas no expresan lo que sienten. Esa es la visión... No expresan lo que creen que los otros quieren oír. Esa es la visión tuya. Sin embargo... Ah, pero si tú no vas a de meritar, entonces es la visión de... No, no, pero yo no. Está bien. Yo te respeto que tú tengas la visión que quieras tener sobre la vida. Porque hay una cuestión que se llama filosofía. Lo que pasa es que al hacer el planteamiento de filosofía y Adrien, Sócrates tiene una concepción de que derrota esa concepción que ya fue plantada por Adrien. Oye, esa visión que él plantea, que no tiene necesariamente porque la ciencia es ciencia. Y la ciencia es ciencia porque somete de manera sistemática y permanente a juicio crítico lo que ocurre en la historia, en la vida, en la realidad. Ninguna teoría. Y entonces, uno de los grandes aportes de Marx fue eso. O sea, el único que de alguna manera desvistió las ideas kantianas y platónicas que son, que vienen de Platón, fue Carlos Marx que dijo que en la vida todo era relativo. Y el capitalismo, desde esa visión... La relatividad no es un asunto de Carlos Marx, pero es que estamos teorizando sobre el aire. No, no, bien. Es un momento. Déjame, déjame. Esa teorización no la vamos a hacer tú y yo en otro momento. Yo vine aquí a hacerle saber a San Francisco de Macorís porque yo soy la mejor oportunidad que tiene San Francisco. Ok. Entonces, con relación a la pregunta de Francis, ciertamente nuestro partido no se ha ejercitado en la administración de ninguna institución del Estado. Sin embargo, eso no quiere decir que quien está apuntalando la propuesta electoral de Alianza País no la haya tenido. Yo consumí diez años siendo subdirector del Liceo del Cielo Pepín y consumí un año siendo director interino del Liceo del Cielo Pepín y Francis sabe porque hay gente a veces que le gusta hablar como tú dijiste ahorita plume burro. Sí, sí. Hay gente que le gusta hablar de plume burro. Hay gente que sin hacer las indagaciones correspondientes y sin conocer la historia de cada sujeto en una relación de sopesamiento de la historia del mismo. Entonces le dicen no que fulano no es bueno en tal cosa o porque fulano lo supera. Entonces yo digo lo siguiente. Si diez años administrando, dirigiendo, comunicando, definiendo, supervisando una institución tan compleja como el Liceo del Cielo Pepín que lo sabe Macorís no es suficiente para una persona ganar la habilidad, la destreza y la competencia para administrar. Entonces díganme dónde se puede. No es cierto. Además, en términos académicos, no tiene nada que ver la experiencia que tú puedes aquí en el Liceo con el Liceo. un momentico. Te quiero hacer una pregunta. Yo soy el invitado aquí, no lo olvides. Entonces déjame desarrollar mi idea. Déjame desarrollar mi idea, por favor. No me perturbes. Tú te estás sintiendo agraviado porque yo no puedo decir lo que tú digas. Es que yo no me puedo sentir agraviado por ti. Porque yo tengo una tradición, yo soy más viejo que tú, tengo una tradición. ahora, Francis sabe, para hablar en términos académicos de competencia, para la gestión, que nosotros tenemos un diplomado en gestión humana, porque él lo compartió conmigo. De esta manera que nosotros tenemos la doble condición de saber qué hacer cuando hay que administrar una institución desde la experiencia y saber lo que hay que hacer con el clima en una institución desde lo que es lo académico propiamente tal. De esta manera que estamos habilitados a dirigir a San Francisco de Macorís, como ningún otro alcalde lo ha hecho en la historia de este pueblo. Chino, una pregunta. Hasta ahora, yo como ciudadano de Macorís, tú no me has dicho nada con relación a lo que hay que hacer en Macorís. Una pregunta mía. Hay problemas con recursos, recaudaciones fiscales. Hay problemas para aumentar el sueldo a los empleados que ganan sueldo de miseria. ¿Qué hará Chino en su gestión para aumentar las recaudaciones fiscales? Cuando yo digo que en el centro de la gestión de nosotros está la comunicación como principal habilidad y destreza para articular el gobierno. Estoy hablando que el ayuntamiento será pivote del conjunto de fuerzas sociales de San Francisco de Macorís para nosotros presionar al gobierno central para que cumpla la ley con el 10% que tiene que asignarle por ley a los ayuntamientos de la República Dominicana. Aparte de eso, las recaudaciones fiscales internas. No, el problema de las recaudaciones fiscales internas se deriva en gran medida de lo que es una cuestión que está en mi plan que es la eficiencia de la administración desde la supervisión. Porque para nosotros legislar en materia de incrementar los arbitrios que son los llamados impuestos locales, eso no es una decisión personal mía, es el resultado de un proceso de maduración de los actores que intervenimos en el ayuntamiento. Y es además una actitud que tiene que producirse desde la consulta al ciudadano, desde lo llamado cabildos abiertos, porque lo que ocurre es que, como dijo el amigo, hay gente que se pone una máscara, hay gente que simula, porque definitivamente esa persona no ha construido una cuestión fundamental en el ser humano, que es la conciencia ética. El que no ha podido por diversas razones, por trastornos, construir el equilibrio y estabilidad que necesita el político para manejar la política y para manejar el Estado, entonces es un resentido social. Y cree que como él particularmente la vida lo ha tratado o le ha dado o no le ha dado, entonces es todo el mundo no. Hubo un psiquiatra muy popular en América Latina que se llamó José Ingenieros, que escribió un libro que se llamaba La simulación en la lucha por la vida. Lo último que puede un dirigente político y un administrador de una institución es practicar la simulación, porque el que practica la simulación es una persona que no puede darse a los otros, no puede servirle al municipio. Y se le cae la careta. Entonces, el profesor Juan Francisco Tavares, eso para mí es el palco de mantequilla. Yerian. Buenos días, buenos días a todo el equipo, buenos días a Chino, un placer de venir aquí, Francisco Tavares. Saludo, déjame saludarte primero. Y saludo a toda la gente que nos ve. Quiero hacerle... Ese montó en el carro y agarró el carro. Claro, de una vez. ¿Y qué es esto? Quiero hacerle la pregunta a nuestro amigo Francisco Tavares, mejor conocido como Chino. A propósito de que usted dice que es un comunicador de larga data, ¿entiende usted que su discurso conecta con la mayoría de los electores que son la juventud? ¿Entiende usted que ese mensaje que usted está enviando, por ejemplo, que su forma de comunicar conecta con la juventud partiendo de que es el objetivo a convencer y a lograr? Pero claro que sí. Porque si algo ha hecho el profesor Juan Tavares... Sí, no tiene que vulgarizarlo. Sí, yo... Tiene que vulgarizarlo. Lo hago porque quizás... Con el perdón, querido mío. No, no, no. Exista una parte de la población que no esté entendiendo parte de su discurso. ¿No sabe por qué no me preocupa? Porque si algo... El profesor Juan Tavares... ¿Cuántos años tiene en los medios de comunicación con ese discurso? Yo, casi 20 años. Oye, casi 20 años. Pero yo lo digo en función de que el discurso debe ir dirigido a convencer a la mayoría de los electores que la juventud... El discurso mío llega y te voy a decir por qué llega. Porque va acompañado de una práctica de más de 40 años de militancia política. Sí, no, pero los muchachos que manejan... Primero, segundo, segundo, consumí 35 años de mi vida enseñando a adolescentes y niños en las escuelas de San Francisco de Macorís. Y tengo la posibilidad de graficar mi discurso toda vez que necesite graficarlo. Sí, no, pero... Tengo la posibilidad de utilizar la misma jerga que usan los guaguaguá. Ah, ahí, ya cayó, ya cayó. ¿Le puede llegar a esa jerga de los guaguaguá? Tengo la posibilidad de la pampa prendida. lo que valora el pueblo de San Francisco de Macorís, de este humilde servidor, es la consistencia política, la consistencia política. Yo no soy un improvisado, primero. En segundo lugar, la gente habla de que fulano de tal tiene un trabajo social. Y entonces vengo al tema. Es trabajo social que una persona utilice el recurso público, que utilice el dinero del Estado para utilizarlo desde fundaciones, para practicar vulgar clientelismo político. Eso es trabajo social. Sociológicamente hablando, eso puede ser definido como trabajo social. Claro que no. Trabajo social es aquel que se involucra con los pobres o que hace algo por la ciudad donde vive desde el esfuerzo y el altruismo social. ¿A qué se refiere con eso de la persona que utiliza los recursos del Estado? Bueno, bueno, ¿se refiere a quién? Yo dije aquí antes de tú llegar que yo era un hombre de ideas y yo estoy interesado en que los candidatos a alcaldes de San Francisco de Macorís este mismo programa o Telenor lo convoquen a un debate para que nosotros le digamos a San Francisco de Macorís de qué manera vamos a dirigir esta ciudad. Si no, usted se refiere a una comparación que nosotros hicimos entre usted y Miledis Núñez específicamente. yo no sé. No, usted se sabe que usted está teniendo colación. Yo no sé. Es que tú no estabas aquí cuando te dio la situación. Tú no estabas aquí. Yo no sé. Yo no sé. Lo que quiero decir es que cuando se definió la Alianza para el Progreso en el 1961 como política para contrarrestar lo que ellos entendieron en el Pentágono en ese momento la política de penetración del comunismo en América de alguna manera sociológica históricamente se inauguró una política que se llama asistencialismo. chino. Y el resistencialismo que es ládiva para ganar clientes y para engatusar voluntades y para comprar voluntades la historia misma ha revolado que no es eficaz. No te vas a enfrentar. Eso no es lo problema a la gente pobre. En tu campaña no te vas a enfrentar tú a ese clientelismo a ese populismo. Yo no tengo cultura de eso. Ni estoy tentado. Y la población le gusta eso. No, no. No es que le guste. A la población hay que reeducarla. No lo olvides que la educación Pero desde el poder chino. No, desde el poder no. Desde donde sea. Yo. Desde donde sea. Desde donde sea. Lo que pasa es que hay muchos periodistas. Por ejemplo, ¿cuánto gana el pachá? ¿A cuánto le dan al pachá? Dos millones. Para que defienda el penco y a Danilo Medina y la corrupción. Chino. Chino, déjalo hacer la entrevista. Pero hay que llegar al poder chino. Yo entiendo que hay que llegar al poder y desde el poder hacer la transformación. Claro, chino. Yo entiendo que hay que llegar al poder y desde el poder hacer la transformación de afuera no se puede. No, pero está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No, pero está bien. Yo soy un tipo que no le afecta a la cosa. Sogra, chino. No me interrumpa. Mira. Oye, Moreno. Cállate. Chino. No, pero está bien. Está bien la postura delante. Yo veo tu intervención déjame que yo pongo lo que tú quieras. Como un discurso de tribuna, un discurso de salón. Yo quisiera saber qué hará chino en asunto de arbitrio. ¿Cómo va a cobrar? ¿Qué hará chino en asunto de tránsito y asunto de espacio público? Yo digo... ¿Qué hará chino en asunto medioambiental? Y para lo guaguaguá. ¿Hasta dónde puede... ¿Hasta dónde puede chino relanzar la ciudad para que la ciudad sea un punto obligado de turismo interno y turismo nacional? Pues, miren, la misma ley 176-07 y tú lo... Yo me imagino que tú lo realizabas. Claro, claro. Porque ni siquiera los abogados se conocen los códigos, ¿verdad? No, todo, todo. El abogado tiene que andar con su código encima para que cuando necesite fundamentar... ¿Tú viste lo que te dije cuando te hablé de la audiencia, Carolina? Y nadie va a memorizar todo eso. Entonces... El chino sabe de todo. Entonces... El chino aconseja abogados. No, pero eso es cultura general. Pero también... También, porque eso es cultura general. El chino es un todólogo. No, no, no. Yo soy profesor. No, no, no. Yo soy profesor. No, pero él es cultura general. Es que yo soy profesor. Es que yo soy profesor. Vamos a ver. Él puede conocer la ley. Yo tengo una propuesta que se la voy a entregar para que usted vea de manera sencilla cuál es la visión de ciudad que yo tengo con relación a esos elementos. ¿Y ahí? Que se lo voy a entregar. Lo tengo en el carro. Es lo que yo quiero que aproveche y le diga a la persona. Entonces, como yo tengo una propuesta, a mí no se me dificulta hablar sobre la propuesta que tengo. Por ejemplo, aquí hay un espacio público para que el pueblo entienda que es el complejo deportivo Juan Pablo Duarte. ¿Dónde está la instalación más importante que tiene San Francisco de Macorís o las instalaciones más importantes que son el Estadio Julián Javier y el Pabellón Techado? Además de la pista de atletismo. Sí. Ese entorno donde la gente va a recrearse de manera sana. San Francisco de Macorís necesita tres mínimos espacios como esos para que el eje que planteo de la cohabitación de lo cultural, lo deportivo, entonces encuentren oportunidad en esos espacios públicos que eleven la calidad de la vida de la gente. Porque cuando la persona se ejercita y cuando la persona sanamente acude a un parque como lo hace en democracias capitalistas desarrolladas, la gente está economizando su salario porque está compartiendo en un campo abierto de bajo costo con la naturaleza. O sea, está construyendo una cultura de cohabitación con el territorio, con el espacio que le cuesta. Haciendo un análisis de lo que está viviendo San Francisco de Macorís con esta alcaldía, ¿qué tú crees que debe, ha debido de cambiar en la alcaldía de San Francisco de Macorís? Bueno, lo único que, el elemento flaco de la alcaldía de Álex Díaz es la falta de planificación. Sí. Míralo ahí. Es cierto. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta nuestra. El elemento flaco, flaco, flaco de la gestión de Álex Díaz es la falta de planificación. ¿Podría citar? Sí. Discúlpeme. Ahí estoy de acuerdo. Los ejes que ahí están de manera puntual de su propuesta de gobierno local y así orienta a las preguntas que hacía Fulvio y a los amigos televidentes. Eje uno. Bien. Bueno, pues lo leo, usted lo ve desde ahí. Bueno, ahí está. Ahí está, Fulvio. La gestión municipal diseñada desde Alianza País es esa. Ahí vemos un eje uno que dice inclusión, participación, transparencia. ¿Cómo cumplir la inclusión y la transparencia? La ley dice cómo es. Y cuando yo dije ahorita hace un ratito que nosotros somos por cultura y por tradición los aliancistas respetuosos de la ley y la gente no entendió en su momento por qué fue que nosotros hicimos aquel sometimiento a Lionel. Pensó que era un asunto de retaliación de Guillermo contra Lionel. No, es un problema de visión y de cultura política vinculado a defender los principios que están en la base de la ejecutoria del gobierno y del actor político. Entonces, eso quiere decir que la ley será aplicada de manera irrestricta, de tal manera que las comunidades puedan efectivamente comunicarse con la autoridad local, con la sala de regidores, con el alcalde, ¿verdad? Para que entonces en ese proceso de comunicación efectiva, de democracia directa, el alcalde y los regidores escuchen cuáles son las prioridades que tienen los bajos y las comunidades sobre lo que quieren se invierta en su territorio. Chino, nos quedan... Eso es lo que se llama inclusión y participación. Nos quedan dos minutos y lo ideal sería que lo aproveche llevándole un mensaje al pueblo, a toda la gente que nos está viendo en torno a su gestión o más bien en torno a su candidatura. ¿Por qué votar por el chino? ¿Por qué votar por alguien en esa país en la alcaldía? Sí, pero recuerda, chino, que la mayoría de jóvenes que te están viendo ahí, la mayoría de... O sea, son la mayoría de electores que son jóvenes. ¿Qué mensaje es esa gente que no se está viendo? A los jóvenes. Tú ganaste porque está en un país de jóvenes. Bueno, por eso le digo del discurso. Los jóvenes son míos. ¿Tú sabes por qué? Eso es parte de la jerga. Los jóvenes son míos porque este sujeto que ustedes ven aquí que se ha movido socialmente en base al esfuerzo, a la organización y a la disciplina se pasó una vida completa. Pregúntele a Carolina que fue a la una mía y pregúntele a un 15%, un 20% de los jóvenes de este pueblo todavía con 35 años y 32. ¿Quién fue el profesor Juan Tavares? ¿Qué opinión le merece el profesor Juan Tavares como maestro, como intervenidor de procesos áulicos? Tiene que tener cuidado y los jóvenes son míos porque me vieron jugar su voz en San Francisco de Macorilla y vieron porque está pareciendo al tanero. Es que no hay manera y no admite la contradicción y solamente lo que él dice. Si eso soy yo y yo soy el que digo y yo soy el que lo saco estuvo y el que no pide igual que yo. No, no, no. No puede ser tú. Bueno, que no, que no, que no. Esa es una opinión sesgada la de los amigos de Sócrates. No se deje llevar de Sócrates. El mensaje es a la juventud y al pueblo de San Francisco de Macorilla de que el 16 de febrero del 2020 ustedes tienen una oportunidad de poner en la administración local a una persona que no representa la vieja y la mala política, sino a un sujeto, a un ciudadano humilde de este pueblo que vino de abajo, que verdaderamente sabe lo que hay que hacer para combatir a San Francisco de Macorís en una ciudad que volvamos a sentir orgullo de los franco-macorizanos de que somos de aquí. Bueno, gracias, Francisco Tavares. Juan Francisco Tavares, el chino. Muy buena entrevista. Claro, siempre son buenos con el chino. Señores, vámonos a una pausa comercial. Regresamos en breve, no se vayan. Hay más contenido de mañana. Vamos para aprender. ¡Gracias!